Es lamentable porque sí se está viendo afectada a mucha gente, lo desconozco la cantidad, pero no sólo en el rubro hoteler, también en el rubro de viajes, me refiero a operadores de viajes o agencias de viajes, ya es un tema que se está incluso a nivel nacional, igual que con la hotelería. Pues son personas o grupos de personas que se dedican a hacer estafas cibernéticas, crean páginas ficticias y ahora sí hacen mal uso o roban los logotipos de hoteles y la gente pues cae en este enrano. ¿Cuántos casos? Sí, ya somos varios, yo me he incluido en el hotel donde estoy, también lamentablemente se ha presentado esta situación, la verdad es que había parado, se había detenido por lo menos en reportes que teníamos, pero ahorita en diciembre ya por ahí brincaron algunos casos. Y muchas veces fue todo a través mismo de WhatsApp o Facebook, que la gente recibe la invitación de una super promoción y cae en el mar. Sin embargo, no se afectó directamente. ¿Cuántos casos se han presentado dentro de la asociación? Al menos en este diciembre, ¿cuántos casos han presentado? Mira, les mentiría, pero sí les puedo hablar que en lo que va del año, por lo menos en la zona sí hablamos más de 50 casos. ¿La recomendación para garantizar que donde están haciendo la reserva, pues es... Es que revisen bien, que hablen al hotel de ser necesario antes de reservar, o que utilicen, bueno, los medios establecidos ya de confianza y muy reconocidos a través de internet de reservación, que vomito mencionarlos, pero ya son muy conocidos de ellos. Unas plataformas de reservación, o la plataforma del mismo hotel, la página web del hotel, y hacer una llamada. Actualmente la verdad es que el hacer uso del teléfono creo que es muy fácil para todos, hacer una llamada y no confiarse tanto en WhatsApp, incluso ver que sean las redes de Facebook las oficiales de cada hotel. ¿De qué estados son los que han sido estafados o son gente de aquí, de verdad, de todo? Es que es general, o sea, es un tema...